Tenga pronto, si es bueno. Que por más vueltas y vueltas de tener mi corazón, se limpie, vuelve a ser como en el cuento aquel, que por más juego que quieras ser, siempre va a lucir. Tú me diste con un césped y olvidaste que yo también en mi corazón. Tú me has hecho tanto sufrir. Tú me has hecho tanto llorar con desesperación. Tú me has hecho tanto sufrir. Tú me has hecho tanto sufrir. Quiero dar todo el padecer que me dio tu beso. Gracias. Tú me has hecho tanto sufrir. Oye mi alma, qué no ves de sin ti. Yo no puedo vivir. Yo quiero sentirte otra vez. Quiero ahogar la vuelta de ser que me dio tu beso. Gracias, muchas gracias.